Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco La vida resulta otra, yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco La vida resulta otra, yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro Yo quiero ser el que te llena el pensamiento El personaje principal de tu cuento La melodía que te gusta y que te arrastra Tu estrella también, tu cielo y canto Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo me resulta otro Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco La vida resulta otra, yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro Siento que la vida se me va Si a mi lado tú no estás Lucharé por conquistarte un poco Y que mi mundo resulte otro caso Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco La vida resulta otra, yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro Loco, 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 loco Camínalo Que tú me tienes mal Que tú me tienes mal Tú me tienes loco Soy distinto, yo soy otro Loco, 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 loco Te tengo que confesar Que tú me tienes mal Puedo ser guayaminer Me tienes loco Con sonriendo y hablando solo Loco, 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 loco Se me puede notar Tú me tienes mal Mi vida es un carnaval Me tienes loco Una rumba, un alboroto Loco, 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 loco Tengo ganas de cortar Que tú me tienes mal Tú me tienes loco Tú me diste la luz Tú me diste la luz Y me diste calor Y me diste calor Tú llenaste el vacío que había en los ríos de mi corazón Ahora báilame así Que se vaya el dolor Dame un beso en la boca Que ahora la rumba se pone mejor No te apete calor Mira una rumba Y me diste calor No te apete calor No te apete calor Y te apete calor Y me diste calor Que por favor clementas de lasreas Cuando te apete åndale Porque ahora la rumba Pacifico Z y Y